Gracias, presidente. Mira, señora Librero, ya en julio pregunté al Gobierno por esta cuestión y, tres meses después, en octubre, la respuesta fue que no existía ningún riesgo de que el servicio público de autobús dejara de ser prestado. Pues bien, todavía hoy, cinco meses después, las vecinas y los vecinos de estos pueblos viven con la incertidumbre y con el miedo de que sus pueblos puedan quedar aislados. Señora Librero, los pueblos sin servicios públicos se mueren. El Gobierno del Partido Popular se llena la boca hablando de la necesidad de apoyar el desarrollo de los pueblos, pero luego no hace nada para evitar que queden aislados. Es difícil, y supongo que Néstor estará de acuerdo conmigo, solucionar el problema de la despoblación si los pocos servicios públicos con los que se cuenta en el mundo rural son recortados o directamente suprimidos. ¿A esto le llaman ustedes trabajar por la unidad de España? ¿Trabajar por la unidad de España es trabajar a favor del despoblamiento rural? ¿Es esta la forma que tiene el Gobierno del Partido Popular de cuidar de nuestros pueblos? Dicen que los motivos para suprimir el servicio público de autobús son económicos. ¿Usted piensa que las necesidades de la gente se pueden dejar en manos del mercado y de la rentabilidad? Nosotras no. Nosotras defendemos que los servicios públicos de interés general no tienen que cumplir con la condición de rentables, sino que la premisa a considerar debe ser si son socialmente necesarios. Y en este caso lo son, porque las consecuencias de la supresión del servicio de autobús van a condenar a muchos pueblos de Castilla-La Mancha, de mi región, a dejar de existir. Muchos de esos pueblos son municipios pequeños que ya no tienen ni colegio ni oficinas bancarias. Y si ahora se suma la supresión de la única alternativa de transporte que tienen, ¿qué hay que hacer? ¿Cerramos los pueblos? No confundan a nadie, dejen de manipular. No es responsabilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha dar una alternativa a este problema, sino que es el Ministerio de Fomento el que tiene las herramientas necesarias para llevar a cabo contrataciones directas urgentes o de emergencia que solucionen el problema. Y no están haciendo nada. Hace cuatro años que el Ministerio debería haber procedido a la licitación de las nuevas concesiones, pero claro, estaban ustedes ocupados en rescatar autopistas y no han encontrado el ratito. La VAC-114, que une Cuenca y Albacete con Valencia, y la VAC-212, que une Puerto Llano y Albacete con Valencia, son competencia del Ministerio de Fomento. De hecho, la denominación VAC es el acrónimo de viajeros de la Administración central. Por tanto, es al Ministerio y no al Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha a quien corresponde la responsabilidad de su gestión y explotación a través de la Dirección General de Transporte Terrestre. Es el Ministerio el que debe negociar las competencias de adjudicación y explotación de estas líneas, que son interregionales. ¿Lo están haciendo? ¿Están buscando soluciones? ¿Tiene previsto licitar estas concesiones? ¿Cuándo lo piensan hacer? ¿Hasta cuándo esta situación de incertidumbre? ¿Cuándo vamos a saber qué paradas se suprimen? Dejen de gobernar en función de sus intereses y comiencen a gobernar a favor de toda la ciudadanía. Es su responsabilidad defender un medio rural vivo, con servicios públicos que garanticen la calidad de vida y la igualdad de oportunidades a todas las vecinas y vecinos de nuestros pueblos. Es su responsabilidad evitar la despoblación. Y, por cierto, no se olviden de los trabajadores y trabajadoras de estas líneas de autobús. ¿Qué va a pasar con ellos y con ellas si finalmente se suprimen las líneas? Nosotras, por supuesto, defendemos que deben ser subrogados para que venga la empresa que venga no pierdan su empleo. Por tanto, y ya termino, es responsabilidad del Ministerio de Fomento poner encima de la mesa, y ya van tarde, una solución con una doble vertiente. Por un lado, una solución que garantice el servicio público de autobús que es esencial para la ciudadanía de Castilla-La Mancha y, por otro lado, buscar una salida satisfactoria para los trabajadores y trabajadoras. Nada más.